hola buenas el día de hoy vamos a estar haciendo una reseña de un libro que bueno lo tengo hace como mil años y me lo leí hace muchísimo tiempo pero no le había hecho la reseña porque la verdad es que no sabía cómo partir no sabía cómo abarcar el texto sentía que era mucho contenido pero bueno desde que lo leí a la fecha ya he podido concluir algunos temas algunos tópicos lo he profundizado mucho más y también entendí un poco cómo vamos a ir trabajando los tópicos cómo vamos a ir haciendo esta reseña así que les cuento un poco cómo se llama el libro y el autor el libro titulado de animales a dioses breve historia de la humanidad del escritor escritor yubal noa harari yo creo que este libro quizás lo han leído quizás lo han visto por ahí es un libro bastante se hizo bastante conocido se hizo bastante popular un famoso best seller no sé si está bien pronunciado pero esos libros que venden mucho de hecho entiendo que sea un libro que se venda mucho porque es bastante bueno en términos rápidos de qué trata el libro es como dice una breve historia de la humanidad intenta abarcar cuáles fueron las revoluciones de nuestra especie para llegar desde sus inicios antes de la historia antes que existiera la historia hasta nuestros días y intentar explicar un poco qué fueron esos puntos que nos hicieron la especie que hoy en día somos si yubal noa harari es un académico si no es como un caballero que salió como de la nada es un un académico y si no me equivoco es historiador pero en definitiva trabaja historia biología antropología y según yo entre eso se mueve la verdad como un poco esos son sus sus tópicos el libro es bastante largo o sea extenso pero se puede ir leyendo con bastante fluidez pero yo recomiendo las pausas en este libro porque porque hay muchas cosas que uno dice esto está bueno este que dejarlo procesar un poco se divide en cuatro partes del libro la primera parte que es la que vamos a estar hoy día viendo que es la revolución cognitiva que habla un poco acerca de cómo el ser humano fue procesando su cerebro como su cerebro empezó a formarse y este mismo cerebro nos ayudó a ciertas tareas sobre otros animales que quizás tenían el cerebro similar al nuestro en la parte 2 ya hablamos de la revolución agrícola aquí hablamos de la importancia de qué simbolizó en términos sociales la agricultura en términos culturales la agricultura etcétera etcétera la parte 3 que es la unificación de la humanidad aquí se habla un poco sobre las religiones sobre el dinero sobre el simbolismo sobre eso principalmente yo diría un punto muy importante y la parte 4 que yo creo que es la donde vamos a estar trabajando un poquito más a fondo que yo creo que es la que a mí personalmente me llamó mucho más la atención que es la parte 4 la revolución científica en esta parte con la revolución científica el yuval no harari trabaja un poco acerca de cuando ya se instala el modelo económico el capitalismo qué rol cumple el capitalismo dentro de las ciencias cómo es que las ciencias y la industria y la ingeniería fueron parte de que el capitalismo se instaurara en nuestra sociedad y cómo es que el método científico se instaura como un único método de verdad si de hecho hay un capítulo que se llama la revolución permanente que ahí lo explico un poco y con esto también da el fin a el homo sapiens como el el homo sapiens que se fue desarrollando cierto durante un par de procesos como ya acaba como ya estamos viviendo otro proceso otro homo otra evolución otra especie que y eso lo hace para dar inicio a su otro libro que lo tengo acá que se llama Homo Deus si no me equivoco pero también va a ser un libro que lo vamos a estar leyendo yo tengo la intención la verdad de leerlo lo he dejado bastante tirado pero claro se llama Homo Deus breve historia del mañana entonces esas son las partes que se dividen mi intención es ir parte por parte y capítulo por capítulo porque son extensos entonces si encuentro que hay algo interesante en un en una parte en un capítulo lo vamos a trabajar si encuentro que no bueno la saltamos simplemente pero la parte 4 si o si la vamos a trabajar con bastante detalle me gustaría porque habla muchas cosas que también se centran en próximos libros que vamos a estar leyendo dicho esto dicho esto vamos con la parte 1 la revolución cognitiva y de la parte 1 vamos a ir específicamente al capítulo 1 que es un animal sin importancia que así se titula la primera parte la revolución cognitiva entonces un animal sin importancia y como siempre en toda la reseña la intención tampoco es como contarle todo el libro sino ir intentando dar el avance de lo que dice el libro y con ese avance ir complementando dando un poco de ajuste o que cosas me parecieron a mi del libro cierto la intención siempre es que ustedes se lo lean el libro está para que ustedes se lo lean por favor leanselo bueno el libro parte esta primera parte de la revolución cognitiva acerca de las diferentes especies que tuvo nuestra especie justamente la especie del Homo como Homo sapiens Homo erectus Astrolopithecus etc. existieron y en su momento quizás existieron todas o coexistieron en su momento diferentes especies si es bastante interesante ese punto porque ahí hablo un poco acerca como de la discriminación hablo un poco de de cómo es que al día de hoy nosotros somos una sola especie cierto no sé en China en Latinoamérica en Europa en Estados Unidos que se yo todos somos la misma especie pero aún así existe una especie de discriminación por temas culturales quizás más allá de físicos pero quizás más temas culturales entonces Yuval aquí como que dice imagínense si tenemos existe una discriminación entre nuestra propia especie respecto a culturas que se yo hasta apariencia porque algunos son más altos otros tienen un color de piel más oscura más clara etc. imagínense coexistir con otra especie muy similar a la nuestra brutal entonces de eso parte hablando nos parte dando esa introducción también con una frase muy buena donde dice que existió humanidad antes que existiera la historia esto haciendo un poco énfasis a lo que significa el tema de la historia que la historia nace cuando nace como el tema de la escritura el simbolismo cuando hay registro antes estaba nuestra especie claramente pero como no no dejaba registro no había no había nada escrito no podemos estudiarla así de simple la verdad y siempre se dice eso que la historia parte con el tema de la escritura con el tema del simbolismo después hablas sobre esas diferencias físicas que existen entre nuestra actual especie con por ejemplo un simio de lo grande un gorila palda plateada que se yo hay una diferencia que es un poco de la fuerza bruta que nuestra especie claramente no le va a ganar nunca a una pelea a un chimpancé a un gorila o un orangután más claro que eso pero el tema es porque si nosotros descendemos de un linaje común entre estos grandes simios nosotros tenemos esta diferencia bueno el término evolutivo principalmente es por el cerebro el tema de que el precio energético tener mucha musculatura es un gasto es un gastadero energético de hecho por eso mismo cuando uno hace actividad física la creación del músculo tiene que ser un proceso constante no es como que ah hoy día hago ejercicio en 20 años más vuelvo a hacer ejercicio no es como hoy día hago ejercicio y tengo que hacer constantemente ejercicio para que el músculo crezca o se vuelva más fuerte en definitiva ¿por qué? porque si ustedes dejan de trabajar el músculo el músculo se atrofia y vuelve a su estado natural porque para el cuerpo mantener el músculo es un gasto energético por eso es más fácil que uno se pierda masa muscular a que uno gane masa muscular ¿cierto? porque evolutivamente es un gasto y eso no es eficiente por lo mismo tener mucha masa muscular es un gasto por eso los grandes simios tienen que comer mucho tienen que y más encima no pueden comer carne en definitiva porque gastaría mucha más energía consumiendo animales por lo que es más fácil por eso vemos que los simios en general son animales herbívoros que comen verduras que comen fruta porque es más fácil conseguir una planta o es más fácil cazar una planta que cazar que se yo un animal entonces hay todo un proceso evolutivo del por qué estos animales que son grandes que son fuertes necesitan comer mucho para mantener su músculo pero nosotros intercambiamos nuestra especie en algún momento intercambió el músculo por un cerebro nuestro cerebro actual si no mal me equivoco consume hasta un tercio de la energía que nosotros llegamos a consumir o sea consume una cantidad de energía increíble es mucho un tercio para un órgano tan chiquito pero que claramente cumple muchas funciones entonces nosotros pagamos una especie de precio de energía de kilocalorías por tener un buen cerebro a cambio de no tener tanto músculo o sea literalmente el hombre más fuerte de nuestra especie contra el bebé chimpancé el bebé chimpancé gana inmediatamente en términos de esfuerzo eso es un tópico y de hecho el tema del proceso evolutivo del cerebro es bastante interesante y igual no dejaré también nos adentro un poco a eso en el tema de que un cerebro grande por ejemplo tenía que generar partos más prematuros imagínense el vieron que toda la otra especie en general de mamífero hablan de mamífero los bebés ya nacen desarrollados ya pueden caminar ya pueden nacen y ya pueden hacer su actividad ya pueden sobrevivir en definitiva nuestra especie como que no como que les cuesta sobrevivir a nuestra especie en los primeros años de nacido y no es hasta los años que se yo donde ya podemos caminar se puede balbucear etc pero aún así no somos como un bebé gacela que podemos pararnos y correr inmediatamente por lo tanto un cerebro grande como el de nuestra especie generó partos prematuros generaba claramente las hembras de la especie que tenían un desarrollo completo al momento de parir un cerebro tan grande lo más probable es que se desangraban y empezaban a morir mientras que las que tenían partos más prematuros con un cerebro un poco más chiquitito no desarrollado completamente claramente fueron las que permitieron que se desarrollara la especie esto que que característica puede haberse provocado el tema de que como tenemos crías que no pueden sobrevivir solas como tenemos partos prematuros donde claramente la hembra ahora va a tener que enfocarse en esta cría recién parida existen lazos sociales que así lo explica Yuval Noharari que existen lazos sociales en los cuales se va a formar una especie de comunidad ahí para cuidar a esas nuevas crías no es como ay ya nacieron las crías nosotros sigamos haciendo lo que normalmente hacemos las crías aprenden que se yo y se van desarrollando sino que ahora es un tenemos crías que están en defensa que no pueden ni caminar y hay que cuidarlas y ahí se forma un algo social se forma un espacio diferente al que tienen los otros animales que algo bastante interesante la verdad lo que dice Yuval Noharari en este punto porque es como le da el espacio para la creación de lo que no tiene la otra especie de esta cosa social de estar de la comunidad la crianza etcétera etcétera pero Yuval Noharari aquí dice bueno ya tenemos un cerebro grande tenemos lazos sociales pero aún así en ese momento de la historia hace miles de años atrás aún así cuando nuestro cerebro creció bla 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 aún así todavía no llegábamos a ser el animal que dominara o sea que nuestra especie empezara a dominar fue un evento hace súper poquito la verdad de toda la historia de nuestra humanidad esa esa supremacía que que tenemos ahora como especie es de ahora o sea no no es de millones de años atrás es de miles quizás entonces Yuval Noharari dice aún así a pesar de tener un cerebro grande quizás del mismo que tenemos nosotros a pesar de tener esta sociedad que todavía la tenemos hasta cierto punto todavía no dominamos cuál fue qué necesitaba la especie para dominar el mundo en qué momento nuestra especie se ganó en la cima de la cadena alimenticia y una de las grandes diferencias que nosotros podemos notar si nos comparamos con los otros animales de la cadena alimenticia es el tema de que nosotros no tenemos habilidades físicas ya no tenemos fuerza partamos por eso perdimos la fuerza porque tú y vos un cerebro un poco más grande no tenemos garras no tenemos dientes afilados no tenemos no tenemos supra velocidad no tenemos ultra vista no vemos la noche ¿qué tenemos? bueno como muchas veces se ha dicho el tema de el manejo de las herramientas fue un proceso evolutivo bastante interesante pero bueno también sabemos que hay otros animales que usan herramientas por lo tanto hay una herramienta y hay un descubrimiento hay un invento que es propio de nuestra especie que lo hemos visto y lo hemos conversado también lo conversamos en breve historia de la química que es el fuego el fuego es uno de los primeros fenómenos químicos que le dan paso a nuestra especie a una fuente manejable de luz a una fuente manejable de calor a tener luz 24-7 o sea ya no dependían de la salida del sol cuando se oscurecían bueno en nuestra especie decía ya bueno no tenemos nada que hacer a las cuevas qué sé yo no ahora había fuego se podrían se podrían haber recorrido más distancias con el fuego el tema del fuego se usó también para el tema de el alimento ya no solamente podíamos alimentarnos de como este cartílago que está dentro de los huesos sino que ahora podríamos consumir carne se podía cocinar la carne tenía un sabor diferente tenía era más fácil digerirlo también algunos alimentos se podrían cocinar se podrían guardar entonces había todo un trabajo gracias al fuego también pensar que el consumir mucha verdura el consumir muchos alimentos vegetales involucran un intestino más grande nosotros vemos que los animales clásicos que son de pasto tienen intestinos muy grandes porque para ir procesando todo eso pero nosotros tenemos como un intestino entre intermedio si lo comparamos con las otras especies y esto es justamente porque nuestra dieta en su momento fue una dieta entre producto animal y entre producto de vegetales por lo tanto también hay un proceso evolutivo entre el acortamiento del intestino para en vez de tener toda esa energía en el intestino grueso delgado ahora pasar un poco de esa energía a nuestro cerebro entonces tenemos dos funciones si el acortamiento del intestino produce que mayor energía vaya al cerebro y esto gracias al descubrimiento del fuego donde podíamos tener acceso a otros alimentos que antes no había por lo tanto el fuego ya genera una brecha entre los otros animales ¿por qué? porque un solo hombre una sola mujer que pudiera mantener el fuego vivo podía quemar un bosque entero en ese momento bueno la actualidad todavía pasa pero en ese momento nuestra especie ya tuvo el poder tuvo un cierto un simbolismo ahí detrás del fuego un simbolismo ahí detrás del fuego un mito ya lo hemos trabajado muchas veces y yo espero seguir trabajando lo que hay hay toda una cultura detrás del fuego quien maneja el fuego lo que simbolizaba tener fuego o sea ya las noches no eran como vamos a dormir porque no hay nada que hacer sino que tenemos fuego tenemos calor tenemos luz podemos crear historias podemos sentarnos a través del fuego podemos cocinar podemos hablar podemos comunicarnos podemos sociabilizar el fuego es símbolo de lo social quien maneja el fuego quien maneja quien va controlando el fuego también hay una especie de responsabilidad detrás de todo eso o sea los niños no podían manipular el fuego tenía que ser alguien importante que mantuviera el fuego que no se apagara etcétera etcétera entonces había todo un espacio cultural detrás de el fuego lo hemos hablado ya no es primera vez que lo comentamos no es primera vez que se comenta en breve historia de la química ahí hablamos igual de este tema pero bueno cuando los sapiens se expanden desde África cierto ya debisimos manejar un poco esto pero la especie surge en África y después se empieza a mover a través de todo el continente asiático europeo y después llega a América en la parte donde se encontraban los neandertales en algún momento los sapiens se pudieron haber reproducido con los neandertales ¿si? entiéndanse que eran diferentes especies nosotros vemos que los neandertales y no sé si han visto esta imagen típica del hombre de la caverna que lo representan a los neandertales como personas con pieles y que unga 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 y van así ya eso es cuando se refieren a los neandertales eran otra especie no eran nuestra especie ¿si? entonces pero imagínense eso es lo perturbador imagínense lo parecido que eran a nuestra especie pero no eran nuestra especie ¿si? es complejo quizás de entenderlo pero los neandertales eran otra especie de seres vivos otros animales nosotros correspondíamos a los homo sapiens y ellos a los neandertales ¿si? pero claro en la actualidad solamente hay sapiens nosotros no nos encontramos con neandertales ni con ni con otras mezclas de de parentescos el tema es por qué y aquí surgen dos teorías una es la teoría del entrecruzamiento que ella habla acerca un poco de que los sapiens se pudieron haber reproducido con los neandertales o sea dos animales de diferentes especies pero muy similares piense que por ejemplo el tigre y el león son felinos ¿cierto? yo uno diría son gatitos que se yo y se parecen mucho de hecho pero son diferentes especies y ahora nosotros para nosotros es relativamente fácil verlos por los colores por donde viven por su ubicación etcétera lo mismo pasa con los neandertales y el homo sapiens eran especies diferentes pero habían cosas que tenían de similares lo mismo pasa por ejemplo con un que se yo con un burro y un caballo si uno no los mira en detalle son bastante similares ¿si? pero son especies diferentes entonces la teoría del entrecruzamiento hablaba acerca de que los neandertales y los sapiens se reproducen se pudieron haber reproducido y las poblaciones se fusionan si ese fuese el caso de esa teoría las personas de Euroasia no son sapiens puros sino que son una especie de mezcla entre homo sapiens y neandertales ¿si? y de la misma manera en que los sapiens cuando llegan al Asia oriental se mezclan con los homo erectus locales de manera que los chinos y coreanos son una mezcla entre los sapiens y los homo erectus de ese continente hay otra teoría muy opuesta a esta que habla acerca de que claro el tema de la reproducción en los animales es un tema complejo es un tema de olores es un tema cultural es un tema de cómo se ven ¿cierto? entonces la teoría opuesta que es la teoría de la sustitución habla acerca de una incompatibilidad de hecho se habla hasta de un genocidio donde el homo sapiens fue y mató a los neandertales los mató a todos dejando muertos a todos los niños de hecho incluso aunque hubiera un homo sapiens y un homo erectus que se hubiesen querido mucho que se amaban no fueron compatibles biológicamente pero entiéndase que entiéndase que habían otras especies muy parecidas a las nuestras homo erectus neandertales que coexistieron con el homo sapiens pero que no eran nosotros actuales no era nuestra especie era una especie diferente ¿sí? por ejemplo los neandertales se tiene registro de que cuidaban a sus enfermos hay como una relación muy interesante que el tema de ¿dónde está la humanidad? ¿dónde existe esta diferencia entre los animales salvajes y lo que uno considera humano? y no me acuerdo si una antropóloga una historiadora que habla de de eso de ese descubrimiento cuando se encuentra si no me equivoco como un fémur roto pero de una persona que vivió mucho tiempo haciendo alusión a que esta persona estuvo enferma pero pudo vivir gracias a que parte de su clan lo ayudó a vivir claro en la naturaleza si tú te rompís una pata bueno te comes otro te morí y listo si no corres más rápido que tu hermanito leone y no eres capaz de casarte morí y listo pero pareciese ser que nuestra especie el concepto humanidad va ligado al tema de que yo te puedo ayudar a ti no es necesario que tenga tu habilidad física y quizás en algún punto hasta las habilidades cognitivas para que puedas sobrevivir ¿por qué? porque te puedo ayudar y eso es algo que hicieron una especie diferente a los homo sapiens que fueron los neandertales los neandertales se tienen varios registros de que cuidaban a sus enfermos y eso es algo bastante interesante porque también propone el tema de que bueno si cuidaban a sus enfermos y no eran tan unga unga como muchas veces se le propone como unga unga y con un mazo y que era muy fuerte y todo el tema por ejemplo las preguntas que deja abierta a Yuval Noah Harari es como ¿qué tipo de culturas tenían? ¿qué tipo de idiomas hablaban? ¿qué tipo de sociedad estructural tenían? ¿cómo se manejaban? había un había un líder de clan no había líder y no sé todas las mujeres mandaban o todos los hombres mandaban contaban historias tenían no sé ¿qué hacían? ¿a los hijos le hablaban sobre el futuro? ¿cuál era su relación en los neandertales con sus mayores con su hijo? entonces hay otra especie neandertales de nisobano etcétera que que se parecían físicamente mucho a nosotros entonces es bríjido imaginarse que hay un animal que es muy parecido a nosotros pero con otro idioma con otro olor con otra cultura es bríjido porque nuestra especie ya de por sí tiene eso imagínense otra especie con su propia cultura con sus propios idiomas era una diversidad pero brutal por lo tanto en la teoría de la sustitución donde Homo sapiens va y comete un genocidio y mata a esta otra especie la verdad es que tiene tiene fuerza en ese sentido de que que a nuestra especie nos molesta lo diferente que tiene hay como algo que hace que nos parezca raro lo demasiado humano y de hecho en términos de ADN nosotros sí tenemos ADN en el Neandertal o sea quizás más las personas que son de Euroasia más que las personas de América pero sí se ha descubierto si hay estudios de que hay trazas porcentaje de Neandertales entonces es turbio pensar que nuestra especie en algún momento se reprodujo con otro animal con otro animal de otra especie y aquí me gustaría leer lo que dice Yuval Noharari donde habla acerca de de esto de su especie dice si los Neandertales hubiesen sobrevivido nos imaginaríamos todavía que somos una criatura diferente esto haciendo relación por ejemplo de que Darwin cuando comenta el tema de la teoría de la evolución habla de que nosotros somos una especie más de los animales y cuesta creerlo hasta el día de hoy la gente piensa que somos diferente a los animales pero somos parte somos un animal tal cual como lo fue un perro en su momento o él lo es perdón entonces imagínense si a las personas les cuesta entender que somos animales ¿qué pasaría si existieran los Neandertales en ese contexto está dice nos imaginaríamos todavía que somos una criatura diferente quizás esta sea exactamente la razón por la que nuestro antepasado eliminaron a los Neandertales eran demasiado familiares para ignorarlos pero demasiado diferentes para tolerarlos continúo leyendo que creo que más que la precisión del mismo escritor es muy buena dice ¿cuál es el secreto de éxito de los Sapiens? ¿por qué los Sapiens pudieron estar sobre la otra especie? dice ¿cómo conseguimos establecernos tan rápido en tantos hábitats tan distantes y ecológicamente diferentes? ¿qué hicimos para empujar a las demás especies humanas a caer en el olvido? porque ni siquiera los Neandertales con un cerebro más grande eran más fuertes y eran más a prueba de frío ni siquiera ellos sobrevivieron al Homo Sapiens el debate continúa abierto la respuesta más probable lo mismo que hace posible el debate Homo Sapiens conquistó el mundo gracias por encima de todo a su lenguaje único y ahí termina en la parte 1 de la revolución cognitiva y esto ya lo vimos en el podcast bueno en el video también cuando hablamos de Maturana Maturana dice que somos animales emocionales que radicamos en el lenguaje entonces es súper interesante de que dos pensadores totalmente diferentes unos biólogos neuro y igual que historiador del mundo de la antropología recaigan en ese mismo argumento de que nuestra especie recae en el lenguaje la única diferencia que nos hace y después vamos a ver que existe una especie de relación entre el lenguaje y el simbolismo que es como la abstracción del lenguaje que después nos ayuda al tema del lenguaje mismo como con las matemáticas y ahí va a estar muy interesante ese tema porque ya me leí el libro así que hermoso espero que les haya gustado la primera parte de la revolución cognitiva que habla un poco acerca de esto del desarrollo de nuestra especie de la pregunta abierta todo el rato de por qué nuestra especie está sobre las otras especies por qué nuestra especie es superior a los de Nisobano a los australopitecu qué sé yo así que eso espero que les haya gustado cualquier cosa me lo comentan espero que estén bien chau 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 chau